El día de hoy nos encontramos en el Cama, Aguascalientes, y como podemos ver, atrás de nosotros tenemos una larga fila de ciudadanos totalmente comprometidos a pagar su predial desde inicios de año. A pesar de que hoy apenas es el segundo día del 2024, los ciudadanos desde temprano ya están aquí haciendo fila para realizar su pago. En el marco del inicio del ejercicio fiscal 2024, los habitantes de Aguascalientes se preparan para cumplir con sus obligaciones tributarias, siendo el pago del predial uno de los puntos más importantes. El Ayuntamiento de Aguascalientes ha anunciado un incremento del 5% en el impuesto predial. Esta decisión se basa en la necesidad de mantener la calidad de los servicios públicos como alumbrado, pavimentación, seguridad y salud, que dependen en gran medida de los recursos generados por este impuesto. Conscientes de las circunstancias económicas actuales, el Ayuntamiento ha implementado diversas opciones y facilidades de pago para los contribuyentes. Las personas que paguen con tarjeta de crédito en enero, febrero y marzo obtendrán el 7.5% de descuento a meses sin intereses. Además que se otorgará un 10% de descuento por pronto pago durante enero, febrero y marzo. Además del 50% de descuento durante todo el 2024 a grupos especiales como adultos mayores, personas con discapacidad, en estado de viudez, pensionados y jubilados. A pesar de las largas filas, la ciudadanía se presentó desde temprano en las instalaciones del CAM Aguascalientes para cumplir con su obligación fiscal del pago del predial. A pesar de la gran afluencia de personas, el proceso de pago se realiza de manera ágil y rápida. La ciudadanía puede consultar en la plataforma digital su cuenta con el número de catastro, el cual consta de 17 dígitos o con el del predial que comienza con la letra U, O, R y 6 dígitos. Y bueno, recordemos que si ustedes no quieren hacer la larga fila aquí en el CAM, pueden también realizar su pago en línea las 24 horas del día. Y también recordarles que el CAM tiene un servicio de 8 de la mañana a 5 de la tarde para que puedan venir a realizar su pago. Con imágenes y edición de Manuel Castrena, informo para Quiero Noticias, María Ángel Certuche.